Me metí en un quilombo, te lo tengo que decir. Yo me metí en algo que no sabía muy bien a dónde me iba a meter, pero lo tenía que hacer. ¿Viste? Cuando a veces pasa que vas a un lugar y... ¡Esto es culpa de ustedes! ¡Nosotros no tenemos nada que ver! ¡Chudas! ¡Nosotros no tenemos nada que ver! ¡No, claro! ¡Ustedes nunca tienen nada que ver! ¡Desubicado! ¡A ver si gritás igual en el pabellón 7! ¡Cállate la boca, sacado! ¡No hay nadie a hablar con los detenidos! ¡No quiero agarrar los procesales! Disculpe, doctor. ¿Y cómo procedemos? Que permanezcan detenidos, Dora. Zeta. Ezequiel. ¿Qué? Espérame en mi oficina. Sí. Doctor Zamora, hablemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, Zeta, sos el único que falta. Guzmán me está apretando. ¿Qué le digo? No sé. No sé qué querés que te diga, Emé. El chino y Camila ya confirmaron. ¿Vos qué vas a hacer? Esto no me gusta. Esto no me gusta nada. ¿Y eso qué significa? Lo estoy viendo, Emé. No es joda esto. ¿Te pensás que no sé qué no es joda? Guzmán me está pidiendo una respuesta. Zeta. Buen día, Eugenia. La estoy esperando. Yo también. Eugenia, necesito hablar con vos de un tema delicado. Eso sería antes, ma. ¿Qué necesitas, Lorenzo? ¿Me dijo mi secretario que hay dos detenidos del caso Guzmán? Sí, los acaban de traer. Los vieron la noche del robo cerca de la quinta. Me imagino que no van a declarar. No creas. Hay uno que quiere hablar. Muy bien. El primero en quebrarse siempre es el más débil. ¿Cualquier novedad te aviso? Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Ezequiel. Zeta. Chao, chao. Hasta luego. ¿Qué pasó? ¿Te trató mal? ¿Te hizo algo? Toda la vida. Es un detalle esto. No seas cínico conmigo. Mamá, ¿cuántos años son por robo calificado? De seis a quince años. Depende del caso y los agravantes. ¿Qué cagada te mandaste? Ninguna. Llegaste diciéndome que te habías metido en un quilombo. ¿Lo de la BTV? Lo de la BTV la tengo vencida. Entonces, cuando me paró la policía, yo dije que era hijo de una fiscal. No me hagas esto. Zeta, sos boludo. Pensé que habías tenido un problema en serio. No, no te quise preocupar, mamá. ¿Te veo en casa, entonces? Bueno, sí. Dale. Chao, mamá. Chao. Píjate eso, señorita. Es que no me gusta cruzarme a ese pibe acá. Me mira y parece que le debo algo. ¿Pero cuántas veces te dije que le metieras un boleo en el orto? Hoy me tuve que fumar un planteo de Cecilia por Eugenia. ¿Qué, se agarraron? No, pero Cecilia quiere que la eche de la fiscalía Eugenia. Uy, lindo quilombo, te vieron, sí. Yo no la voy a sacar a Eugenia por un capricho de mi mujer. No, pero no en punto la entiendo, ¿eh? Estás cruzándote con la mina que te encaja un pibe todos los días. No, 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 no es un pibe. No es un pibe y yo no tengo nada que ver con él. Cecilia lo sabe bien clarito. Mis únicos hijos son Martina y Julián. Bueno, han de explicárselo a los dos. Doctora Arenón, ¿hace mucho que espera? Hace rato, pero se ve que después está ocupado. No se preocupe, que ya la anuncio, ¿sí? Sí, adelante. Señor juez. Sí. ¿Está acá la doctora Arenón? Que pase. Permiso. Doctora. Sí, adelante. ¿Cómo está? Ocupada, cabana. Permiso. Sí. A todos esos le falta tu firma. Se los podrías haber dejado a mi secretario. Sí, pero como no estaba, esperé y... Decidí entregártelos personalmente mirándote la cara. Mañana me entregan un peritaje de las huellas de autos de la casa de Guzmán. Te aviso cuando tenga el informe. No sabía que estabas afuera. Traté de hacer oídos sordos al intercambio retrógrado entre vos y cabana. Pero ya que sacás el tema, te digo que no tengo la más mínima intención de interferir en tu familia. Me imagino que no me vas a hacer una escena vos también, ¿no? Una escena sería entrar a los gritos y romperte todo el escritorio. Te lo digo para que te quedes tranquilo y le lleves tranquilidad a Cecilia. A Zeta y a mí no nos importa nada lo que hagas vos. Pero si todavía eso te trae problemas con tu mujer, tenés mi renuncia a esta fiscalía.